Canelo Álvarez es exhibido y queda en ridículo por parte de Baduyak y es que Baduyak ha manifestado que no va a pelear con Canelo pues está poniendo demasiadas exigencias, condiciones y cláusulas y es que si bien Canelo se encuentra actualmente negociando pues ya solo con Charlo pero tampoco es que esa pelea esté confirmada pero ahora lo que es el punto aquí es que Baduyak si le ha cancelado la pelea al Canelo y es que de hecho la pelea de Canelo con Baduyak ya iba en un 90% de concretarse, ya estaba todo listo, ya estaba prácticamente todo arreglado pero en este caso si es verdad que Eddie Reynoso y Canelo Álvarez estaban buscando alguna ventaja, algo que no le gustó a Baduyak y encima la cláusula por la cual decidió parar esta pelea y cancelarla y hablar mediante Twitter en el cual Baduyak manifestó no pelearé contra Canelo a continuación, dijeron que la diferencia de peso era demasiado, querían ganar al viejo y pelear conmigo 20 libras por debajo del límite de peso crucero para el título más una cláusula de rehidratación Canelo dale a los fanáticos lo que quieren ver y pelea contra David Benavides en este caso Canelo estaba buscando que Baduyak campeón de peso crucero de 200 libras estuviera peleando en 180 libras y encima con una cláusula de rehidratación y que estuviera en juego su título de peso crucero por lo cual Baduyak no estuvo para nada de acuerdo y decidió cancelar la pelea con Canelo y tirar la mejor bolsa que seguramente hubiera ganado en su carrera pero le dijo en su cara que se olvide de él y que busque la pelea con David Benavides que es una pelea que los fanáticos le han estado pidiendo y le han estado exigiendo